Aquí estamos con Yaima Torres. Yaima es una vieja amiga, no porque sea vieja, sino porque nos conocemos hace mucho tiempo. Ella era casi una niña y yo ya era una adolescente. Nos conocemos, hemos trabajado juntas, es actriz y vino a hacerse un implante de seno. Pero la recuperación de Yaima ha sido así, asombrosamente rápida. Pero quiero que sea ella la que les cuente a ustedes cómo fue el proceso, cómo se sintió y cómo ha sido la recuperación en estos 15 días que lleva. Hola Yaima, te doy la bienvenida aquí a My Cosmetic Soldier, pero ya tú eres parte de nuestra familia. ¿Qué quieres que hable un poco de cómo pasó la recuperación o de cómo llegué? Bueno, llegué enseguida que vine a vivir a los Estados Unidos, conocí la clínica por ti. Y estoy muy vinculada a la clínica, siempre paso, estoy pendiente de todo lo que hacen. Y bueno, ya yo llevaba como muchos años en la mente de hacerme la cirugía. Y la verdad es que esto es como estar en casa. Yo dije, si me lo hago, me lo hago en My Cosmetic. Me decidí, me voy a empezar. Tengo que confesar que días antes de la operación, o exactamente el día antes, estuve a punto de echar todo para atrás. ¿Pero por qué? No, pues son nervios, ¿sabes? Nunca yo me había enfrentado a una cirugía, yo nunca había pasado por un quirófano. De pronto, yo qué sé, mis papás no están, ¿sabes? Esa cosa de la mamitis, de operarte y tenerla al lado. Y bueno, la verdad es que yo me operé, me decidí y ha sido una cosa impresionante. Yo estuve una semana, la lógica semana de que tienes que moverte poco, no puedes hacer esfuerzos, no puedes levantar las manos. Pero yo hoy justo cumplo 15 días de operada y estoy estupendamente. Ya yo me incorporé al trabajo, yo siento los implantes, noto los implantes como si fueran míos, vaya, como si pertenecieran a mi cuerpo. Y la verdad es que estoy encantada con la cirugía. Yo no he hecho hematomas, yo tengo prácticamente un pecho perfecto. Y además, otra cosa, lo más importante es que ella se recuperó de la anestesia casi enseguida, se levantó, ya quería irse y no tuvo que tomarse ninguno de los calmantes fuertes. ¿Es cierto o no? Es cierto, yo no tuve que tomar nada, absolutamente nada. Yo tomé el antibiótico que te lo manda. Y a veces cuando tenía como alguna molestia o iba a dormir, viste, que uno se vira y a lo mejor se puede molestar, me tomaba un Tylenol, que es lo que se puede tomar. El medicamento este fuerte yo no lo tuve que tomar, Susana. Porque la molestia que yo sentía era la molestia natural del implante que te habían puesto, pero no era un dolor de gritar ni de nada. Ah, una cosa importante, que te lo recomiendan los médicos y eso yo siempre lo tuve claro, caminar. Al día siguiente de la cirugía, al día siguiente de la cirugía tienes que venir a la clínica, hacerte como una revisión, las enfermeras te miran, que todo haya salido bien y caminar. O sea, por supuesto, no ir a correr, pero dar pasitos. Pero dar pasitos, caminar es caminar por dentro de la casa, moverte. Porque muchas pacientes piensan que someterse a una cirugía cosmética es estar el día entero ahí acostada. No, eso es lo peor que puedes hacer. Tienes que caminar, tienes que moverte para que todo el líquido que necesariamente hay que introducirte en el cuerpo para hacerte la cirugía, pueda salir justamente por el sistema linfático. Por eso también cuando se hace el liposucción, que no es tu caso, se dan los masajes linfáticos para eliminar todo ese líquido, que es lo que te produce inflamación, lo que te produce molestia, lo que te produce dolor. Así que a moverse, a no acostarse el día entero y a ponerse en actividad lo más rápido posible. Tú te pusiste silicona. Yo me puse silicona. ¿Por qué te decidiste por la silicona? Bueno, la silicona de pronto uno no tiene como en la cabeza porque es como lo primero, viste, cuando empezaron las cirugías de los pechos, era como lo que silicona. Y la verdad es que el médico también me lo recomendó. O sea, es que me pusiera silicona, que era como muy seguro, muy... Tengo muchas amigas con silicona y la verdad es que opté por eso. Opté por eso y te sientes bien. En definitiva, no hay ninguna diferencia en cuanto a seguridad entre la silicona o el agua salina. Si se te rompe un implante, por desgracia, porque tengas un accidente, cualquier cosa de agua salina, esa agua se reabsorbe por el organismo. Y si tuvieras ese mismo accidente con un implante de silicona, ya no es como antes. O sea, la silicona se queda recogida y tienes tiempo de operarte cuando tú lo creas necesario. No es que tengas que hacerlo urgentemente como había que hacerlo antes. En cuanto a apariencia, es la misma apariencia. Yo creo que el tacto es el que se diferencia un poquito uno de otro. Puede ser. Puede ser que la silicona sea como más compacta, ¿sabes? Tú sientas como una presión como más todo, digamos, unido, ¿no? Y la silicona un poco como más el agua y más suelto. El agua. De todas maneras, yo creo que lo que consiste es que la pacienta conozca perfectamente una prótesis y la otra, todas las características y los pros y los contras de cada una y que se decida por la que quiera. Pero te tienes que decidir por alguna. Y este es el momento, porque este es el mes de las decisiones, de los referidos, del esfuerzo final para que tú te puedas hacer ese cambio antes de que termine el año. Y para eso es facilito. Solamente tienes que marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. 3052649636.